Caminando por la calle están Ríen, gruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, correr, correr, correr Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr El fuego arde, hogueras a crujir Las ondas bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 ja Halloween ya, es Halloween ya Es Halloween ya, ja, 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 ja Halloween ya Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós Tiburon, vampiro, dudu Tiburon, vampiro, dudu Tiburon, vampiro, dudu Tiburon Tiburon, monstruo dudu Tiburón, monstruo dudu Tiburon, monstruo dudu Tiburon Tiburon, calabazado tiburón calabazadú tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón A escapar dudududú A escapar dudududú A escapar dudududú A escapar A escapar dudududu A escapar dudududu A escapar dudududu A escapar Es el fin dudududu Es el fin dudududu Es el fin dudududu Es el fin Es el fin dudududu Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin, es el fin. Las golosinas ya no están más, el zombi las robó de la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más, la bruja las robó de la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? No. ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más, el vampiro vació la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más, el monstruo la calabaza vació y se fue. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh, qué miedo! ¡Llamando al camión de bomberos número uno! ¡Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde! ¡Deprisa, deprisa! ¡Somos nosotros, equipo! ¡Vamos! ¡El camión de bomberos viene y va! ¡Viene y va! ¡Viene y va! ¡El camión de bomberos viene y va! ¡Por toda la ciudad! ¡La radio del camión de bomberos suena! ¡Corran! 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 ¡La radio del camión de bomberos suena! ¡Por toda la ciudad! ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, 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 Las luces del camión de bomberos brillan por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Dewey! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, suash, 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 suash La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El camión de bomberos ha salvado el día, lo salvó, lo salvó El camión de bomberos ha salvado el día por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Buen trabajo, buen trabajo! La woman de bomberos ha salvado el día, lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo salvó Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, a volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar, son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, a correr, a correr, a correr, a correr, dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo Escúchalo ahollar, escúchalo ahollar Un hombre lobo Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Loooooo Una calabaza que da mucho miedo, la luna es blanca, cambió. ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro, qué horror, atento soy. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. No apagues la luz. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. Los zombies vendrán. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween. El terror vendrá. La niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos te siguen. Ya, la luna se esconde y justo viene un conde, los muertos despiertan. ¡Qué horror, atento soy! Es Halloween, es Halloween, es Halloween. No apagues la luz. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. Los zombies vendrán. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¡El terror vendrá! ¡Gracias! ¡Gracias! Da miedo la noche, mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras, ¡es Halloween ya! Escucho gruñidos, los puedes escuchar también Los zombies acechan, ¡es Halloween ya! ¡Brujas vuelan por doquier! ¡Hombres lobo aullarán! ¡A los zombies puedes ver! ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Qué noche tan oscura, los fantasmas nunca duermen Un dulce truco, decimos, ¡es Halloween ya! Seguro te encuentran, ahora se acercarán Y no te lo esperas, ¡es Halloween ya! ¡Brujas vuelan por doquier! ¡Hombres lobo aullarán! ¡A los zombies puedes ver! ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan, mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos, ¡es Halloween ya! Riendo y jugando, todos se dispersan Mientras ellos solo bailan, ¡es Halloween ya! ¡Brujas vuelan por doquier! ¡Hombres lobo aullarán! ¡A los zombies puedes ver! ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Más de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Bailen! 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 ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de brincar! ¡Un, dos, tres! ¡Bringen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Bringen! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies, ¡Es hora de moverse y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar. Es hora de moverse. ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! ¡Muevan! 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 ¡Y pisen! ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Ve a calabaza! ¡Sale de ese bote! ¡La luna es blanca! ¡Cambio! ¿Quién es esa niña? ¡Tras el cráneo en llamas! ¡El reloj suena raro! ¡Qué horror! ¡Atentos hoy! ¡Tic-toc! ¡Tic-toc! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Muchas sombras hay! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Terror habrá Cuidado Creo que están detrás de mis golosinas La niebla espesa está El miedo sientes ya Hay monstruos ocultos por todo el lugar La luna se ocultó El miedo ya llegó Lobos y vampiros Verás, vas a gritar Tic-toc, tic-toc Es Halloween, es Halloween, es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween Preparado estás Es Halloween, es Halloween, es Halloween Terror habrá Feliz Halloween Esos monstruitos están encerrados en el castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Y este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? Yo no ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí! ¡Sí! ¡Monstruos! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh no! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Geo un zombie! ¡Oh no! ¡Veo un zombie! ¡Corran! ¡Veo un zombie! ¡Ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, oh no Veo un vampiro, borran Veo un vampiro Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja, oh no Veo una bruja, salve Veo una bruja ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? Claro, Dewey, es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal ¡Wow! ¡Esto es genial! Yo la verdad no sé Vamos Dewey, lo amarás, es muy divertido El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween ¡Todos arriba! Creo que esperaré al siguiente autobús ¡Ja, ja, 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 ja! El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween ¡Ja, ja, 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 ja! El autobús del miedo tiene un conductor De terror, ¡de terror! El autobús del miedo tiene un conductor En Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna en Halloween ¡En Halloween! ¡En Halloween! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, tú, ¿y? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Oli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién, yo? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Wow Hay tanto que recordar Poli tiene una muñeca Que está muy enferma Llamó al doctor Para que la atienda Vino el doctor Con sombrero Y maleta Con un ratatat Él llamó A la puerta Miró a la muñeca Y sacudió La cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano Volveré Poli tiene una muñeca Que está muy enferma Llamó al doctor Para que la atienda Vino el doctor Con sombrero Y maleta Con un ratatat Él llamó A la puerta Miró a la muñeca Y sacudió La cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano Volveré El viejo McDonald Tenía una granja Ia, 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 o Y en su granja Tenía una vaca Ia, ia, o Con su mu, mu aquí Con su mu, mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald Tenía una granja Ia, 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 o Y en su granja Tenía un cerdo Ia, ia, o Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí Oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía un caballo Ia, ia, o Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía una gallina Ia, ia, o Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía un pato Ia, ia, o Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, o Yo, 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 yo Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas Me gusta ese Ok, doy, qué tal, sí El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró, quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, FIFA, FU, FUN ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump FIFA, Fidelito Voy a comerte, ¡no intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja Lo escucho gritar Pon huevos de oro, tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó Y al mundo entero sacudió FIFA, FU, FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FIFA, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? Jump, jump, jump El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FIFA, FU, FAM De ese gigante Jack escapó FIFA, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él FIFA, FU, FON Jack es un era Su madre es algo FIFA, Fidelito Pastel y leche para todos Jump, jump, jump ¡Ja, ja, 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 ja Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Te van a amar Duerme bebé Duerme bebito Duérmete ya Duérmete ya Duérmete ya El viento sopla Y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Mírame, mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo, bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Te está sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré, papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma, bebito, te voy a cuidar Bueno, mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame, mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar Mírame, mía, 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 mía Mírame, mía